Tenemos la confesión de la cajera que robó 5 millones de soles. La mujer asegura que lo hizo obligada para evitar que maten a su hijo. Y mientras los bomberos siguen trabajando por controlar el incendio de las Malvinas al 100%, hoy se desató un nuevo incendio en Cantacayao. Y Kenji Fujimori podría tentar la presidencia del Congreso. Un bloque de congresistas al interior de Fuerza Popular lo prefiere sobre la voceada Cecilia Chacón. Y la Fiscalía de Brasil denunció al presidente Michel Temer por corrupción pasiva. Las denuncias surgieron tras la confesión de los directivos de la empresa cárnica JBS. Y tenemos 30 minutos con la información. Les vamos a mostrar el testimonio exclusivo de la cajera que robó más de 5 millones de soles a un banco. Todo su accionar, como lo está viendo, quedó registrado a través de las cámaras de seguridad que captaron cada uno de sus movimientos. Pero más bien, ¿qué fue lo que ella dijo en su defensa? Todos los detalles, los pormenores, los va a saber más adelante en esta edición de 90 Noche. El congresista Kenji Fujimori es boceado como el candidato de Fuerza Popular en la presidencia del Congreso. Esto luego de que una encuesta lo colocara como el favorito para suceder en el cargo a Luz Salgado. Aún no lanza su candidatura, pero ya empezó a recibir algunos votos. La experiencia que él ha tenido a lo largo de su vida, principalmente al haber acompañado a su padre, se está dando cuenta que el Perú necesita de un trabajo serio. ¿Por quién votaría yo? Votaría por Kenji Fujimori. Aunque no estaba entre los doceados por su bancada, Kenji Fujimori empezó a sonar para reemplazar a Luz Salgado a la presidencia del Congreso. El rumor cobra más fuerza algo que una encuesta de GFK, y se cometió un por ciento de la opinión pública, cree que Kenji es el indicado para presidir la próxima mesa directiva. Inicialmente le correspondió el año pasado al ser el congresista más votado. Si le correspondería por derecho, está ahí. La candidatura de Kenji estaría siendo impulsada al interior de Fuerza Popular por un bloque de congresistas de provincia. Aquí le no les convence Cecilia Chacón, la primera alternativa del fujimorismo para suceder a Salgado. Sé que Kenji es muy querido por el pueblo, tiene años ya como político. ¿Podría él no tener la mesa directiva? ¿Propondrían a Kenji como candidato? Claro, ¿por qué no? Es hora de que las nuevas generaciones también puedan estar en el Congreso, puedan representar a los jóvenes en el Congreso de la República. Incluso en otras bancadas ven con buenos ojos esta candidatura. Quizás el sentarse hoy en día en la presidencia del Congreso ayudaría a atender los lazos entre el Ejecutivo y el Congreso, que es lo que falta. La eventual postulación de Kenji no cayó nada bien en el ala del fujimorismo más cercano a Keiko Fujimori. Los tuits y todas esas cosas que ha ido sacando, atacando internamente al partido, entonces lógicamente no es un tema positivo. Cuando se decida quién es el candidato, ustedes van a ver cómo vamos a votar acá en el Pleno, totalmente unidos, férreamente, como siempre lo hemos hecho. Una votación entre 72 congresistas, donde no se descartan sorpresas. Y pese a que su bancada se oponía a Keiko Fujimori, se ha mostrado dispuesta a acudir a la Comisión Lavallato. La interrogante se planteó luego que se difundieran supuestas anotaciones de Marcelo Odebrecht, donde hablaría de aportes a la campaña de la lideresa de Fuerza Popular. No solo Ollantumala, las nuevas anotaciones en las agendas de Marcelo Odebrecht ahora hablan de supuestos aportes de campaña a Keiko Fujimori y al candidato del APRA en el año 2011. No puedo decir cuánto fue, para quién fue, pero digo que con seguridad sí apoyábamos a los principales candidatos en todas las elecciones. Y con seguridad apoyamos en estas elecciones del 2011. Debemos haber apoyado a Keiko. Tras descartar aportes de Odebrecht al partido apurista, Mauricio Mulder dijo que Keiko Fujimori sí debería declarar por este tema la Comisión Lavallato del Congreso. Está mencionada, lo correcto es que tenga un espacio para poder manifestar su punto de vista en la comisión. Keiko Fujimori dijo en Twitter que jamás tuvo una reunión con Marcelo Odebrecht y que Fuerza Popular no recibió dinero suyo o de sus empresas. Yo creo que ella no puede exponerse a que se le pretenda vincular con un escándalo de las magnitudes de Odebrecht. Lo que están buscando obviamente es querer poner a Keiko Sofía Fujimori en el mismo saco de todos los corruptos como es Ollantumala, Nadine Heredia y Alejandro Toledo. Pese a que su bancada más temprano se oponía, Keiko dirigió una carta a la Comisión Lavallato donde muestra su disposición a acudir a dicha comisión investigadora. En el mismo documento también manifiesta que no ha recibido dinero ni se ha reunido con el señor Odebrecht y tampoco con ninguna empresa o no ha recibido dinero de ninguna empresa brasileña. Sin embargo, el Ministerio Público, a través del fiscal Alonso Peña Cabrera, informó que solicitará a la Procuraduría General de Brasil confirmar y enviar la documentación donde Marcelo Odebrecht se refiere a Keiko Fujimori. Añade que hasta ahora ninguna información de este tipo fue compartida por las autoridades brasileras a sus pares peruanos. Ahora sí lo prometido en exclusiva el testimonio de la cajera que robó más de 5 millones de soles a un banco. Negaba una y otra vez ser la responsable de uno de los fraudes más grandes. En su declaración a la policía, la supervisora de 33 años acusada de robar más de 2 millones de soles de la entidad bancaria, confesó que una amiga suya hizo que la banda, los millones récord, le obligaran a cometer el robo. Las cámaras de seguridad a las que tuvimos acceso en exclusiva muestran el accionar de esta mujer. Eran las 11 y 19 de la mañana. Se puede apreciar cómo Katherine operaba en la ventanilla número 6. Nerviosa, ella se agacha y coloca el USB que, según su testimonio, le entregaron los delincuentes para instalar un programa que viola el sistema de seguridad del banco y con el cual se podía realizar las transacciones sin levantar sospechas. Una vez instalado el programa, rápidamente coloca el USB en la computadora de una ventanilla libre. Su compañera de al lado no se percata y sigue atendiendo al público. Katherine regresa a su módulo a asegurarse de que todo sale como lo habían planeado. Su cómplice vestida de naranja se acerca al módulo de atención y la entrega oculto en una revista. El celular a través del cual debía avisar apenas haya transferido el dinero a tres cuentas. Dinero que luego sería retirado en Lima, Callao e Iquitos. Los vouchers empezaban a imprimirse y ella disimuladamente lo sacaba. Se acerca a su módulo y con unos papeles cubriendo el teléfono apunta a las indicaciones que le dan los miembros de la banda. Mientras tanto, su cómplice aguarda. Ella se toca el cabello y se acomoda la blusa, mientras se comunica con sus cómplices a través de un Humphrey. Katherine Morales vuelve con unos papeles. Hace como si le estuviese explicando algo. Finalmente, recibe las revistas y folletos donde ya están los teléfonos y el USB. Katherine Morales se encuentra de disposición de la Fiscalía y se espera que con las cámaras de seguridad pronto se dé con los otros integrantes de la organización. Y la ola de incendios no tiene cuándo acabar. Esta vez se registró uno en un condominio en el Callao. Lo increíble, cuando todos los vecinos intentaron ayudar usando los extintores, descubrieron que estaban vencidos o vacíos. El miedo se desató en el Callao. El segundo piso de este edificio multifamiliar ardía en llamas ante la vista de los vecinos del condominio Ciudad Nueva en el cruce de las avenidas Canta Callao con Bertelo. ¡Ságan de ahí! Gracias a esta emergencia pudimos comprobar que la informalidad no solo se registra en los negocios y centros comerciales, sino también en edificios residenciales. Cuando los vecinos intentaron ayudar a apagar el fuego antes de la llegada de los bomberos, se dieron con esta amarga sorpresa. Los extintores del condominio estaban vacíos. Además, figuraban como vencidos desde el año pasado. En el momento que se estaba iniciando el fuego, hemos querido usar los extintores. Y ninguno funcionaba, señores. Encima que están, desde el año pasado, están vacíos. Vacíos. Todos, y a nosotros nos cuentan el fecho de mantenimiento. La empresa Paz Centenario no se hace responsable. Mire cómo están los ductos de todas las torres. O sea que si hay un incendio, esto está por colapsar. ¿Cómo es posible, no? Que pase eso. El Paz Centenario tiene que afrontar esta situación. Las llamas consumieron todo a su paso. El departamento quedó inhabitable. Se supo que el fuego empezó en uno de los cuartos, sino en la cocina, por lo que muchos vecinos especularon que se trataba de un cortocircuito. El incendio en la trama de ala más grande se dijo de que había un cortocircuito. Y muchos vecinos hemos denunciado que cuando uno conecta, los enchufes se hunden. Y si uno saca, se salen. Y muchos vecinos hemos tenido que cambiar prácticamente, sacando de nuestro bolsillo, cambiar todo eso para tener la seguridad. El departamento de piso más alto terminó también afectado. Los vecinos denunciaron además fallas estructurales como rajaduras en el estacionamiento, filtraciones en los techos, llaves de agua malogradas y hasta luces de emergencia inservibles. Sobre esta nota, la constructora Paz Centenario ha señalado en un comunicado enviado esta noche que el condominio fue entregado en el 2013 con todos los elementos de seguridad y que es la administración del edificio quien debe velar por el mantenimiento. Tras las denuncias de los propietarios, la constructora va a enviar un equipo para la evaluación respectiva. Vamos con otras notas porque pese a las tragedias de las Malvinas, continúan funcionando varios almacenes informales en los techos de las galerías, pero también en edificios multifamiliares de mesa redonda. Como si esto no fuera suficiente, los empleados trabajaban en condiciones infrahumanas. Si el encierro de tres jóvenes en una estructura metálica construida en la azotea del centro comercial de la avenida Danzey lo indignó, prepárese que esta terrible práctica de trabajo en condiciones infrahumanas parece ser muy común entre los comerciantes de Lima. Más de una decena de galerías y locales comerciales de mesa redonda tienen en sus techos este tipo de instalaciones metálicas, la mayoría de ellas clandestinas. Todas funcionan como almacenes donde trabajar es realmente un peligro por donde se le mire. Por ello, personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima clausuró cinco galerías que tenían este tipo de instalaciones y donde se guardaba gran cantidad de material inflamable. Desde las ocho de la mañana estuvimos inspeccionando varias galerías, creo que cinco o seis galerías. La mayoría de ellas tenían las azoteas libres, pero también se podía observar que respecto a otros edificios o inmuebles había construcciones de estas características. Lo peor vino después, cuando se descubrió que estos peligrosos almacenes también se esconden en edificios multifamiliares, donde el personal no puede ingresar a menos que tenga una orden de deserraje. Llegamos hasta la cuadra nueve del Girón Mesa Redonda en compañía de un fiscal y esto fue lo que encontramos. Dos estructuras metálicas clandestinas que eran una bomba de tiempo. En medio de instalaciones eléctricas mal hechas y evidencias de que aquí, al igual que en la galería que ardió el jueves, algunas personas se quedarían encerradas durante las noches. Este extintor de solamente cuatro kilos estaba habilitado para poder sofocar cualquier amado de incendio en este almacén. Imaginemos, esto sería totalmente insuficiente para poder apagar cualquier situación que pudiera ocurrir aquí, en este lugar que está lleno de material inflamable. ¿Se ha podido observar que sí se quedan gente acá? La mejor prueba es si usted ha podido observar azúcar, bienes para que coman, para que se alimenten. Y miren, botellas de licor. Y miren acá, botellas donde de orine. El primer alito que estamos aquí observando es el alito contra la seguridad pública. Ahora, delito con nexos, vamos a calificar en el transcurso del día. Los dueños de la mercadería llegaron hasta el lugar para retirarla. Allí, uno de ellos trató de justificar esta indignante práctica. Nadie se queda acá. ¿Y las botellas? Mira, doctor, ¿sabe qué? A veces da flojera, no va a estar bajando abajo. A veces estás apura, estás sacando una mercadería ahí, y ya pecavieron las botellas, porque acá no hay servicio. El servicio está abajo, en el primer piso. ¿Y el trago, el café? El trago, el café, ya pepa, el frío, en la nochecito, un cafecito. ¿Pero no que en la noche no se quede nadie? No, pero a las siete, siete y media horas, pues, ¿no? La Municipalidad de Lima ordenó el retiro inmediato de esta mercadería. Todos estos almacenes clandestinos serán derruidos por la autoridad para evitar que se siga con esta ilegal, peligrosa y abusiva actividad comercial. Explotación laboral con todas sus letras. Por el momento, se investiga quién o quiénes son los dueños de estos almacenes para procesarlos penalmente. La informalidad mata. Y esta mañana, el temor rondó nuevamente en Las Malvinas. Dos personas resultaron heridas tras la explosión de un taller clandestino de productos contra incendios. El estallido de la máquina de alta presión, con los que se recargan extintores, originó el accidente en el primer piso del edificio, ubicado en la cuadra 20 de la Avenida Argentina, muy cerca a la Galería Nicolini, en Las Malvinas. Las dos personas fueron trasladadas al Hospital Loaiza. Los comerciantes de la Galería Nicolini están en bancarrota. Según afirman, las pérdidas económicas son millonarias. En solo cinco días, ascenderían a más de 7 millones de soles. Vieron cómo el fuego reducía a cenizas su esfuerzo, representado en un negocio ferretero, del que podrán recuperar muy poco o quizá nada. Cientos de comerciantes de la Galería Nicolini han quedado prácticamente en la bancarrota, debido a que sus puestos y gran parte de su mercadería fueron consumidos por el fuego. No, tengo mi tienda alquilado yo, pero lo que yo he perdido es tercer piso, todo mi depósito. ¿Cuánto asciende su pérdida, señora? Un promedio de que, como mayorista, 70 mil dólares que he perdido toda mi mercadería arriba, no más. Solo en la Galería Nicolini existe un total de 1,816 comerciantes, que pueden generar en promedio cerca de 800 soles diarios, consiguiendo un total en pérdidas de 1,452,800 soles al día. Por ende, en los cinco días desde producido el siniestro, han dejado de percibir 7,264,000 soles. Debido al humo tóxico que hay en la zona, los negocios aledaños también han sido cerrados, generando pérdidas a comerciantes que no fueron afectados directamente por el fuego. Por pérdidas a día de por lo menos un mínimo de 600 soles a 1,000 soles diarios, un promedio. Y ahorita estamos justo, estamos en una campaña de pérdidas. En esta galería de zapatos, por ejemplo, existen 272 comerciantes que a diario generan 163,200 soles. Es decir, solo en estos cinco días la galería ha dejado de producir 816,000 soles, casi un millón. ¿Para qué los has sacado? ¿Para vender afuera? Para vender acá afuera, porque no nos van a dejar entrar 15 días, por lo menos están hablando. Señalan que la mayoría no aseguró su mercadería, por eso empezarían su negocio desde cero. Además, descartan responsabilidades en el siniestro. Ellos responsabilizan de todos sus males al municipio, pues aseguran, según este documento, que cuatro días después de la clausura de defensa civil a local de JPEG, ellos avisaron que se colocó un puente metálico en la azotea y pidieron el retiro de la estructura metálica. El documento tiene sello de recibido, pero no tuvo respuesta. No tengo conocimiento de ese documento. Hasta donde yo he mandado a revisar los antecedentes sobre el tema, no me han mostrado ningún documento sobre el tema. Y para este martes, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, y el ministro de Trabajo, Alfonso Graos, están citados a la Comisión de Trabajo del Congreso de la República para que respondan sobre las acciones realizadas en la Galería Nicolini. Esto tras el incendio ocurrido en el lugar. El alcalde fue citado a las 5 de la tarde, mientras que el ministro a las 4 y 30. El presidente de dicha comisión espera que Castañeda asista y no envíe a un representante, como ha sucedido en el pasado. El Ministerio de Salud ha declarado en emergencia la zona del incendio debido a los gases altamente tóxicos. Los bomberos continúan trabajando para llegar a la zona más alta de esta galería. Los gases tóxicos se sienten a pesar de las mascarillas. La zona ha sido declarada en emergencia por el Ministerio de Salud. Acercarse al perímetro de 10 cuadras de la galería incendiada es exponerse a estos peligrosos gases. Aquí la mascarilla es necesaria y obligatoria. Todo el perímetro ha sido cercano. Bueno, el acceso está restringido. Solo la prensa está entrando con documento y obviamente con la protección de las mascarillas. Estamos a 300 metros aproximadamente de la zona de incendio. Como pueden ver, acá tenemos un equipo automático instalado por DGES exclusivamente para medir la calidad del aire en esta zona. El promedio en los últimos 30 minutos es de 101 microgramos por metro cúbico y el promedio horario es de 108 microgramos por metro cúbico. ¿Cuánto es el máximo permitido? El máximo permitido según el estándar de calidad ambiental es 100 microgramos por metro cúbico. Pese a estar a 300 metros de las galerías incendiadas, el viento hace que el humo llegue al asentamiento humano trabajadores de la Municipalidad de Lima. El olor es realmente insoportable. Ahora, acá nomás al frente de estas galerías está el Hospital 2 de Salud Ramón Castilla y como saben, las citas ya no se están dando, está cerrado. Toda esa parte de ahí, ya parte del cemento se ha desprendido y obviamente poder ingresar hasta la parte más alta es bastante difícil. Que nos esperemos un poco más, porque también está saliendo humo. Pero todavía no han podido llegar hasta la parte más alta, ¿verdad? Todavía no se puede, no se puede. Y sí, aún los bomberos no han podido llegar a la parte más alta, donde están las estructuras metálicas y donde lamentablemente dos trabajadores continúan desaparecidos. Se ha puesto una escala en este lugar, enfriando esta zona. La zona más caliente todavía es esta zona, la zona de las estructuras metálicas. Las partes internas de donde se inició el incendio. Un equipo máximo de cinco bomberos ingresa por espacio de media hora, tiempo que dura el tanque de oxígeno. Luego es relevado por otro grupo. Y así van atacando los posibles pocos de explosiones. Stand por stand. Calcule que cada piso tiene 150 stands. Por ello, el trabajo se hace lento, sumado que las estructuras podrían colapsar. Para esta parte de acá, son unas escaleras que están sobre una cochera hacia la parte trasera del edificio que acceden a esta construcción. También detrás de este edificio hay unas escaleras internas que acceden también a esta parte. Son escaleras de metal. El trabajo no termina para el Cuerpo Voluntario de Bomberos. Calculan que en 24 horas podrían llegar a las ilegales estructuras metálicas. Reiner Ulillén Chilco es uno de los sobrevivientes de la Galería Nicolini. Él se lanzó del cuarto piso del edificio para salvar su vida. Este joven ha regresado a su natal Trujillo para ser atendido en el Hospital Belén. Reiner tiene que ser operado de la pierna tras sufrir una fractura debido a la altura natural de la caída. Sus heridas son graves y no va a poder caminar por tres meses. Y esta mañana se anunció una buena noticia para los bomberos. Tras una reunión en Palacio de Gobierno en la que participaron la primera dama Nancy Lange, el comandante general de los bomberos y el ministro del Interior Carlos Basombrío, se dio a conocer que se va a invertir 10 millones de soles para los bomberos. Con este dinero se van a poder comprar uniformes, botas y cascos para ellos. Cada uniforme nada más cuesta 15 mil soles. Y por la tarde, un grupo de bomberos logró ingresar al primer piso de la Galería Nicolini tras sofocar el fuego en esa zona. Ellos revisaron el lugar. La sorpresa fue grande porque encontraron a un gatito. Ese animalito había sobrevivido de milagro y rápidamente fue evacuado por los bomberos, ahí lo ve, y atendido por el personal de salud. Cambiamos de temas porque el subgrupo de trabajo del Congreso que evalúa la remoción del Contralor tendría listo para este miércoles el informe final que podría recomendar la salida de Edgar Alarcón del cargo. El informe deberá ser elevado aún a la Comisión Permanente del Congreso. Por su parte, esta mañana la Contraloría anunció que inicia la auditoría a la deuda pública. El Contralor General de la República, Edgar Alarcón, utilizó hasta dibujos para denunciar que una supuesta campaña de desprestigio en su contra estaba afectando fuertemente a su familia. He visto a partir del 24 de mayo cómo se ha ido desmejorando el tema familiar, emocional, psicológico, mis hijos, mi esposa. Dicho esto, Alarcón informó que iniciará una auditoría en el Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente a la deuda pública. ¿A qué vamos a hacer la auditoría? A lo que es deuda pública. Primera vez en la historia de la Contraloría que se va a hacer una auditoría de este tipo. Vamos a revisar la emisión de bonos soberanos. Informó que revisará la ejecución del contrato del lote 56 de camisea luego de que en el 2008 un informe concluyera responsabilidad penal sobre Kuczynski. De otro lado, se refirió a la investigación por la compra de computadoras en el Minedu. El Contralor dijo que la ministra de Educación Marilu Martens y el ministro de Vivienda Edmer Trujillo están involucrados, pero no en calidad de ministros, pues entre el 2014 y 2015 ocupaban otros cargos. El caso ya está en la Fiscalía y es que para Alarcón... Hay indicios de ilícitos penales. Entonces aquí no se violó el debido proceso, no se adelantó opinión. En las últimas horas trascendió la existencia de un segundo audio sobre el aeropuerto de Chinchero que habría sido grabado en una reunión entre el Contralor, el premier Fernando Zavala y los ex ministros Alfredo Gordes y Martín Vizcarra. Y si me preguntan ahora por qué no denunció, porque era su palabra contra la de ellos, tres ministros. Y si ahora me dicen que hay un audio, ojalá y que se demuestre cómo se ha estado actuando de esa manera, cómo se ha intentado presionar a la Contraloría. Edgar Alarcón añadió que el informe final sobre Chinchero se estaría emitiendo en la segunda semana de julio y antes de concluir su conferencia de prensa reiteró que no renunciará al cargo. La Fiscalía de Brasil denunció oficialmente al presidente Michel Temer por corrupción pasiva ante el Tribunal Supremo. En este mismo día, la Policía Federal también acusó al mandatario de haber omitido información a las autoridades durante las investigaciones que se dan en torno a los sobornos que recibió desde el 2010. Ahora el caso será analizado por la Corte y luego podría pasar al Congreso. La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos estimó que el proyecto de ley de salud propuesta por los republicanos destinada a reemplazar el Obamacare hará que 22 millones de personas pierdan su seguro médico. A pesar de ser una propuesta dada por el gobierno de Donald Trump, son varios los senadores republicanos que se han mostrado en contra de esta nueva ley. Un terrible incendio forestal ha consumido 10.000 hectáreas de terreno al suroeste de España. Más de 20.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus viviendas, muchas de ellas convertidas en cenizas. El fuego amenaza con consumir el Parque Nacional de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad. Tras llevar más de un mes desaparecido, la Fiscalía Mexicana confirmó la muerte del periodista Salvador Adame, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en una barranca. Adame habría sido asesinado por un grupo armado que trabaja bajo las órdenes de un narcotraficante identificado como el Chano Peña, con quien tenía problemas personales. Con la muerte de Adame, suman ocho los periodistas asesinados en lo que va del año. La polémica rodea la modernización de la refinería de Talara. El Ejecutivo hace esfuerzos por terminarla, mientras que sus críticos la califican como un elefante blanco. Cuando llegamos al gobierno ya estaba casi a mitad hecho, o sea, era imposible pararlo. Valorizada en 5.400 millones de dólares, la modernización de la refinería de Talara es uno de los proyectos más cuestionados desde el gobierno anterior. Una de las razones es que el costo actual equivale a cuatro veces el inicial. Después de pensarlo varias veces con su equipo, Kuczynski optó por continuar con las obras. Todos somos economistas y por lo tanto tomamos la decisión de que era menos costoso para el país avanzar con la refinería antes que cancelarla. Las críticas se agudizaron cuando el Ejecutivo aprobó un endeudamiento externo con el objetivo de terminar la refinería. Si teníamos un elefante blanco heredado de la administración anterior, lo estamos engordando. En defensa del proyecto, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, asegura que el Estado podrá garantizar un mejor combustible para los peruanos. La calidad de los combustibles que se procesen y que se refinen en el país tenga condiciones medioambientales más limpias. El endeudamiento de Petro Perú a través de bonos por 2 mil millones de dólares no parece preocupar a Tamayo, pues dice que el monto fue obtenido cuidadosamente. Uno de esos cuidados tiene que ver con que pese a que la refinería y el financiamiento ha sido cuestionado, hemos logrado tasas de interés o tasas de costo bastante bajas para operaciones a 15 o a 30 años. Pero desde la otra orilla, economistas alzan su voz de protesta, ya que consideran que el gasto es descomunal. Para el profesor de la Universidad del Pacífico, Juan Mendoza, ese dinero podría destinarse mejor en la reconstrucción. ¿Cómo puede ser posible que gastemos miles de millones de dólares en un juguete que no va a servir en Talara cuando el norte está devastado? Para Mendoza, una refinería de esas características en el Perú es como mucha sartén para tan poca carne. Jamás se debió haber hecho a este precio, porque no tenemos suficiente petróleo. Nosotros producimos 40 mil barriles diarios de petróleo. La producción total del Perú. La refinería se está haciendo para 95 mil. ¿Por qué? Mientras tanto, la Contraloría ya puso el ojo en el proyecto y realizará una auditoría a todo el proceso de endeudamiento externo. Vamos a revisar la operación en específico. ¿Quién ha sido el banco estructurador? ¿Con qué agentes han trabajado? ¿Cuál ha sido la comisión, el porcentaje? Todos esos detalles los vamos a revisar. La modernización de la refinería iba a culminarse el 2019. Sin embargo, la demora en conseguir los recursos para acabarla podrían agregarle un año más. La confirmación de un caso de Zika en Piura alarma a la región norteña. Se trataría de una mujer de 23 años, quien se convierte en la primera gestante con esta enfermedad. Tiene 21 semanas de embarazo y se suma a la lista de tres casos autóctonos. Según las autoridades, la mujer superó el periodo de enfermedad de forma satisfactoria. Sin embargo, aún los médicos hacen los estudios necesarios para saber si el bebé podría nacer con microcefalia. Y más adelante, la policía atrapa a microcomercializador de drogas y este se pone a llorar y hace berrinche en el piso. Y también el entrenador de la selección, Ricardo Gareca, habla en exclusiva con Latina. Con esto y con más, regresamos tras la pausa. Y un vendedor de drogas hizo de todo para no ser detenido por la policía. Se tiró al piso, suplicó, hasta se puso a llorar para que no lo trasladen a la comisaría. Otro, cuando se vio acorralado, pidió perdón, intentando evitar también ser detenido. Suplicó que no lo detengan. Se agarró de la tolva y ante lo inminente comenzó a llorar. Para trasladarlo, los policías incluso tuvieron que cargarlo entre cuatro. En la comisaría de Apolo tampoco cesó. Como si se tratara de un niño, hizo una rabieta, se tiró al piso y no quería caminar. Pero después del llanto y el escándalo, a Carlos Cano Pacheco no le quedó más de otra y aceptó lo que había hecho. ¿Cómo te llamas? Carlos Cano Pacheco. ¿Qué ha pasado el día de hoy? ¿Por qué estás haciendo el escándalo? Porque estoy mareado y me voy a impulsar. Agentes del Grupo Terna intervinieron al microcomercializador Llorón en la cuadra 18 de la avenida Parinacochas, en La Victoria. En su poder se le encontraron 372 paquetitos que dieron positivo para pasta básica de cocaína. Mientras que en el Callao, el Grupo Terna también capturó a otro vendedor de droga, solo que este optó por colaborar. Digamos, prefirió ser honesto. ¿Y cuánto? Compró 30 soles. 30 soles ha comprado. ¿Y dónde lo compras? Al frente de San Martín. ¿Dónde? San Martín. Creyó que así podía conmover a los policías y hasta pidió perdón. Agotando su último recurso, después dijo que los 48 envoltorios de PBC que le encontraron era para su consumo. ¿Con 30 pacos qué? ¿Los 30 pacos te lo fumas tú? Sí, jefe, lo fumé. ¿Ah, sí? Pero la policía no solo le encontró 48 envoltorios, sino otros 400. Osvaldo Calmet Oree, de 37 años, fue puesto a disposición de la de Pandro Callao. El grupo Terna continúa trabajando. O sea, ¿qué le llamas tú con eso? Ricardo Gareca habló en exclusiva con Latina Deportes y se ha mostrado convencido de que Perú puede clasificar al Mundial de Rusia 2018. Claro y directo, así se ha mostrado Ricardo Gareca en diálogo exclusivo con Latina Deportes. El Tigre asegura que la bicolor está en carrera en las eliminatorias y tiene con qué cumplir el sueño del Mundial. No es algo nuevo para nosotros lo que nos vamos a jugar. Cada partido que venimos jugando ha sido determinante. ¿Por qué? Porque nos reducía enormemente las posibilidades. Entonces, así venimos haciéndolo de hace muchas fechas atrás. Y el equipo da respuesta y el equipo va a responder. Se muestra orgulloso de los progresos de la Selección Nacional, que desde la Copa América Centenario en adelante, ha mantenido una idea y disciplina inalterable. Necesitábamos reafirmar que la Selección Nacional fuera prioridad en todo aspecto. Eso se ha logrado. Claro, en todo aspecto. ¿Costó lograr eso? Bueno, o sea, uno siempre lo quiso lograr desde el primer momento. Ante los cuestionamientos surgidos en torno a la presencia de Paolo Guerrero en los dos amistosos ante Paraguay y Jamaica, a pesar de estar suspendido para el partido ante Bolivia, el Tigre responde. ¿Por qué no probaste con otro delantero en estos amistosos? Paolo, no es que faltan las dos fechas. Pero Guerrero, inmediatamente salimos de Bolivia y tenemos que ir a jugar a Ecuador. Y más adelante, el carro de madera cruzó la frontera. Ya está en Ecuador en su sueño por llegar a Estados Unidos. Bienvenido Ortega y su auto fantástico. Ya cruzaron la frontera y están en Ecuador. Hay que recordar que ese hombre fabricó el auto de madera con la idea de llegar a Nueva York. Ahí va a entregar el vehículo a su hija, quien cumple 15 años. En el camino ha ido recibiendo regalos y detalles de las personas que lo esperaban. Les contamos que Moyo Bamba ingresó al libro de los récords Guinness con el baile típico, la pandilla Moyo Bambina. Fueron coronados como ganadores por la danza folclórica peruana más grande del mundo. Mil quinientas ochenta y cinco parejas se movieron al son de este ritmo en la plaza de la ciudad. Nos vamos. Muchísimas gracias por su sintonía. Usted está bien informado. Se queda con el show del fútbol. Cuít. Cuít.